Pasa que como nadie no le da la gira, pero está bien. En un momento correcto será. ¿Tú te has creado todo? Perfecto. Toma. Le damos mucho, varón. Venga, ahí se está la gorra. Esa es la verdad. La gorra, si te hagas una verdad de respeto, sigamos con más espacios. Se hagas un espacio hasta que pasa el chicho ese. No te da los complejos. Ahora es grande. Ahora es grande. Tiene la cabeza grande porque está en un sebo grande. Así que ahora es grande. Estamos ready. Esto es Poblifans. Esto a mí me gusta los cortos, oye. Tú nunca lo paras. Nunca lo ves, tú. Necesitas un teléfono que tenga AirPromote. Que nada molestamente se está grabando. Porque eso es Poblifans. Ahí es que vamos a cobrar todos nosotros. Esto es ahí. Ahora mismo. Yo les bendiga, mi Dios está el hijo, mi Dios está Jesús. Yo estoy fumando para que todos los fans, yo voy a tomar al señor fumo. Yo, te me voy a tomar al señor fumo, para que todos los fans seiga, no hay mali metal. Para eso. ¡Gracias!